En este panel que se titula Ernesto Yoh, nos acompaña Fernández Lizalde, que es el vicepostulador de la causa de canonización de Enrique Yoh. Fernández es gerente y director del grupo de empresas de desarrollo agrícola del Paraguay, licenciado en administración de empresas de la Universidad Católica Argentina y ha hecho estudios y cursos de posgrados en Alemania e Inglaterra. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Es un gran gusto, una gran alegría y al mismo tiempo un gran agradecimiento al grupo joven de ACDE la posibilidad de estar con ustedes esta tarde para compartir un ratito la vida de Enrique Yoh. Enrique Yoh fue fundador de ACDE y, consecuentemente, quiero que sean ustedes los que reciban rápidamente una síntesis de su vida. Agrega lo que dijo Guadalupe, que soy casado, tengo cinco hijos, cinco nietos, soy socio de ACDE de hace muchísimos años, soy un apasionado de Enrique Yoh, un profundo estudioso de su vida, de sus obras y de sus cosas. La vida me ha llevado a que muchas veces he tenido que pensar, tratando de limitar a Enrique Yoh en la vida laboral, consecuentemente he tenido algunos problemas porque yo no era el dueño. Consecuentemente les digo que esta vida de empresario que se revela contra algunas cosas que pasan, en mi caso en particular han sido duras, pero yo creo que gratificantes. Soy miembro de la Fundación Valores para Cacer también y de una entidad que colabora con gente con problemas de todo tipo, en Berazategui, que es la fábrica central de Rigolo. Bueno, yendo a la presentación de sí, yo escuchaba esta mañana el panel de los que buscaban su camino, si hay algo que debo destacar, como algo central en la vida de Enrique Yoh, un hombre que nació en la época, principio del siglo XIX, 1921, una época de esplendor de la Argentina, escena de familias de altísimo nivel socioeconómico, escena de familias donde los problemas de este tipo, como que va a ser de tu vida, no estaban planteados, por varias razones, porque no se permitía, pero aparte porque él no tenía problema. Bueno, Enrique buscó siempre, siempre, siempre qué es lo que quería Dios para él. Y esto tiene dos vértices. Uno es el vértice del hombre que, sin su madre, que muere cuando él tenía cuatro años, por pedido de su madre a su padre, él es educado en la religión católica y es cuidado fundamentalmente por tías, alguna soltera y alguna casada, que se encargaban de él. ¿Por qué? Porque el padre viajaba permanentemente. Entonces, él estaba de alguna manera bastante solo y en esa búsqueda él empieza a sentirse distinto. Esa búsqueda le llevó muchísimos años en su vida, para lo cual se preparó enormemente. Llegó un momento en su vida en que después, insisto, de mucha búsqueda, decide ser empresario. Para el empresario, la decisión esa era muy simple. Entra a trabajar en cualquiera de las empresas de familia, todas empresas grandes, todas empresas importantes, todas empresas de prestigio, y los nombro tres o cuatro solamente, Rigoló, la cristianería, que llegó a tener cerca de 3.500 obreros, Perron, la conocerán seguramente, era parte de su familia, los bancos Joy, Torquins, y muchas empresas más. Pero él estaba en ese grupo. Decide, en realidad, empezar con Rigoló. Rigoló es la empresa donde él hace su primer paso como empresario, para lo cual deja la marina, él había estudiado, para ser marino, oficial de la marina. Fue un hombre muy destacado, muy capaz, muy inteligente. Se había recibido en el colegio dos años antes de lo que normalmente ocurre. Consecuente, ingresa al colegio naval, a la escuela naval, y se recibe dos años antes. Es el oficial más joven de toda la historia de la marina. Eso, digamos, no necesariamente es un récord, pero vale para presentarlo como antecedente. Bueno, deja la marina a los 26 años, y decide ingresar a la empresa Rigoló. Ahí es donde, vamos a ver, centra básicamente su trabajo principal dentro de lo que él hacía. Automáticamente que empieza a trabajar en Rigoló, después de capacitarse muchísimo por el tema de lo que es específico en cuanto a la parte productiva del vidrio, él empieza a hacer algo que es ya de entrada distinto. Como ejecutivo y como propietario de la empresa, empieza a acercarse a los obreros. No le gusta mucho a su familia, no le gustan mucho a los ejecutivos, este acercamiento de un show, cómo va a ir a recorrer la planta, a visitar los obreros, a visitar los hornos, dicen ustedes hornos de 1500 grados de temperatura. Bueno, empieza a preocuparse por las condiciones laborales, empieza a meterse en ese tipo de cosas, y a aprender, y a aprender, y a aprender. Y también a darse cuenta de los problemas que tenía cada uno de ellos. Algún tiempo él estaba estudiando todo el tiempo, qué estaba pasando en el mundo en materia de desarrollos laborales, la parte social, la parte de la ayuda a la gente. Bueno, viajaba por el mundo, y estamos hablando de una persona de 25 o 26 años, o sea, no sé cuántos de ustedes tienen, menos o más, pero piensen ustedes en 25 o 26 años, año, no sé, 48, 1948, 1950, con todas las dificultades que eso significaba, viajaba por Europa, viajaba por Estados Unidos, buscando y conectándose con personas que le iban a dar información sobre esto. Esto lo lleva, por supuesto, también a ser una persona de conocimiento profundo y de, digamos, de colaboración en muchos casos con las grandes eminencias del mundo en temas de la doctrina social de la Iglesia. En el año 52, con 31 años de edad, y con un grupo de amigos y empresarios, se funda ACDE y él es el primer presidente. Insisto, 31 años. También es estudiante de Harvard, uno de los argentinos que, digamos, de la primera época de argentinos, de los primeros argentinos que fueron a trabajar a Harvard, a estudiar a Harvard. En el año 1957, con 36 años, se le detectó un cáncer, un cáncer que iba a terminar con su vida, en el año 1962, cinco años después, en su visión muy cristiana de la vida, muy espiritual de la vida, donde él ya veía esta vida como un paso hacia la vida eterna, digamos, esto era un paso que era necesario, pero la vida eterna era realmente la vida. Enrique Yeo empieza a ser un hombre que claramente muestra lo que, posteriormente empieza a ser lo que todos pensamos, muchos años después, que era posible causa de santidad. Es decir, un hombre que tenía los dolores, que tiene la enfermedad esta que estoy numbrando, pero que él, por su fortaleza, por su riqueza espiritual, prefería sufrir los dolores y ofrecerlos por los pobres. Y esto era un contexto donde no mucha gente se enteraba de lo que le estaba pasando. Muere con fama de santidad, entonces, y ahora les explico qué es esto, el 27 de agosto de 1962, a los 41 años. Mucha gente piensa que es la persona que vivió más años, la verdad que vivió muy pocos años, 41 años es, yo diría, la época o la edad de esplendor de una persona y que muere a los 41 años. Y rápidamente, es la única causa que hay hoy de un empresario en el mundo, o que hubo en la historia de la Iglesia, en el mundo de canonización posible. Es el único caso que existe en el mundo, pero lo enfatizo. Lo que ha costado muchísimo en estos años del proceso que estamos teniendo acá en la Argentina, en esta causa, donde yo, como decíamos recién, yo soy el vicepustulador, es decir, soy el abogado defensor de todo esto ante el tribunal eclesiástico, lo que ha costado muchísimo es llegar a demostrar, por las buenas y a veces por las falas, enojándose si era necesario, que la rentabilidad se puede conseguir más trabajar éticamente, más buenas prácticas a la luz de la doctrina social de la Iglesia, es posible. En el caso vuestro ha sido una gran lucha, les garantizo que no ha sido absolutamente nada fácil. Por supuesto, destaco, no sé qué trascendencia puede tener esto, pero la importancia que tuvo Juan Pablo II en esto de que el laico también puede ser un santo. Enrique Yoh hizo lo que hizo en la empresa, por supuesto también un hombre destacado en la familia, un hombre destacado como marido, diferentes hábitos donde se dedicó, pero Enrique Yoh claramente es un hombre que merecía este cierre después de muerto, después de su vida, para de alguna manera culminar lo que ha sido su vida, que es un ejemplo. Había el contexto de Enrique en ese momento y lo dice la frase, constituye una necesidad social el buscar la implantación del reino de Dios en el mundo de los negocios, pero cómo podrán hacerlo los empresarios que no tienen el reino de Dios en el mundo de los negocios, pero cómo podrán ser los empresarios que no tienen el reino de Dios dentro de ellos mismos. Ese era el contexto donde Enrique se movía. Bueno, esto lo paso porque me está marcando el tiempo. Quiero centrar dos minutos en algo muy importante. Empresario santo o santo empresario. Esta es una discusión que ha trascendido hace poco tiempo. Una cosa es la visión que yo tenía de hace unos años, de Enrique, yo como un santo empresario, es decir, el hombre que tiene mucho dinero, muchas empresas, alguien gana plata por él y la reparte. Y la otra es el empresario que hace las cosas de una manera tal que aparte de ser rentable la empresa y que la gente lo quiere y que la gente lo quiere, que la gente lo valore y que la gente lo sienta, ¿cierto? Que la gente se desarrolle, que tenga buenos salados y todas estas cosas que tanto se mencionan. Bueno, aparte de eso, califica para ser santo. Bueno, esta carta no viene al caso leerla porque no hay tiempo, pero quiero leerles una carta, sí, importante, que es la traducción de esta otra, que no lo van a poder leer mucho porque es una carta hecha hace unos años donde los sistemas de computación no eran tan importantes. Esto es una carta hecha por un señor que se llama Amory Hockton, Amos le decían, que fue el par de Enrique Shaw durante varios años y que a la muerte de Enrique Shaw en el año 64 hasta 1983 llegó a ser el channel y el CEO de Corning Glass, una empresa que factura hoy cerca de 6.000 millones de dólares. Este señor le manda a un señor Juan Cabo, era el anterior postulador de la causa de Enrique Shaw, le manda su opinión sobre Enrique Shaw, no sé si llegan a leerlo, supongo que sí, ¿no? le pedimos que nos diga qué opinaba si se acordaba de él quién era este hombre porque todo esto se usa para la causa, ¿no es cierto? Y él nos dice a Juan Cabo y concretamente a Agne, estimado Juan, muchas gracias por su carta que recibí recientemente. Sí que recuerdo a Enrique Shaw, él era absolutamente una persona sobresaliente, uno de los grandes hombres que conocí, efectivo, inteligente, con una gran ambición de hacer las cosas bien y al mismo tiempo era un hombre de negocio muy práctico, no tengo ni idea sobre qué es lo que quieren de mí además de poder de su causa, con Alejandro podemos ver para qué nos puede ayudar a este caballero, ¿eh? Otra idea, él era uno de los más sobresalientes jóvenes hombres de negocio que conocí en toda mi vida. El mundo perdió una persona extraordinaria cuando murió. Si hay algo que puede hacer para ayudar, hágamelo saber. Cuando Juan Pablo vive en la Argentina, Juan Pablo II vive en la Argentina, nos dijo, la ley fundamental de la creatividad económica es el servicio del hombre en su plena integridad material, intelectual, moral, espiritual y religiosa. Por ello, las ganancias no tienen como único objetivo el incremento del capital sino que han de destinarse también con sentido social a mejorar los salarios. Bueno, esto lo dejo rápido. Y una empresa respetuosa de estas finalidades sociales se exige un modelo de empresario profundamente humano, consciente de sus deberes, honesto, competente e imbuido de un único sentido social que lo haga ser capaz de rechazar la inclinación hacia el egoísmo para preferir más la riqueza del amor que el amor de la riqueza. Y estaba sin querer porque no lo conocía estaba hablando de Enrique y yo. Y esto me lleva a que pensemos de alguna manera cómo está el mundo de hoy respecto de la generación de trabajo para el hombre. El hombre que cada vez está más apretado contra la pared. Este es Cecilia la mujer de Enrique entregándole un recuerdo a Juan Pablo el día de ese evento. Destaco, siempre sus empresas fueron rentables. Siempre tuvo buenos resultados. Siempre el personal estaba muy motivado porque ganaba bien porque tenía el cariño de su jefe. Hizo un montón de cosas en su empresa que vale la pena mencionar rápidamente como por ejemplo la jubilación privada que hoy es un tema bastante común en algunas empresas de alto nivel. Enrique las tenía en sus empresas hace 60 años. Beneficios especiales para mujeres. Todos estos avances de beneficios para la maternidad y demás. Enrique quería que las mujeres tuvieran las empresas tuvieran familia y las ayudaba mucho. Tema central para mí el tablero de control que los jóvenes manejan tan bien en una empresa desde una cabina donde él bajaba y se involucraba aparte del tablero de control que es muy importante. Si valen rápidamente un minuto era tan 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 increíblemente importante Enrique lo que hacía que hasta se fue a verlo al Papa Pio XII con un tema de una apostolada en el lugar de trabajo. ¿Quién de nosotros podría llegar al Papa Pio XII para hablar de un tema de ese tipo con 35 años? Bueno, Enrique lo consigo. No viene el caso el cuento, pero rápidamente algunas frases destacadas de Enrique en sus libretitas famosas libretitas donde él escribía todo lo que pensaba tanto de lo laboral como de lo espiritual. Si entendemos así el trabajo veremos que es una forma de cumplir la misión que Dios nos ha dado a cada uno. Es un medio que él nos da para santificarnos a su voluntad divina para amanecer en el cielo. Es un deber hacer prosperar la empresa pero únicamente para ganar dinero. Bueno, esto seguimos. Vamos a ver un video ahora si les parece que tengo poco tiempo porque se atrasó un poco todo. Son siete minutos véanlo después para cualquier pregunta que ustedes consideren que quieran hacer. Sé que el tiempo es poco pero bueno adelante con el video. ¿Cómo estuvo? ¿Bien? ¿Bien? de familia apostrolaico es para acercarse a Dios y lo logró? Encontró que realmente su vocación era la de empresario. La idea de la empresa que tuviera perteneceramente al servicio de la comunidad al servicio de los demás y sobre todo al servicio de los trabajadores es tener una preocupación fundamental con la gente del trabajo. Comenzó por capacitarse para ser un empresario actuando justamente a todos los niveles de la empresa no solamente en el área administrativa y ejecutiva sino desintiendo a los lugares de trabajo hablando con trabajadores haciéndose cargo de la situación real de lo que trabajan las empresas. Yo tenía con los sindicalistas una relación muy buena. Tal es así que los invitaba a la casa y este sindicalista se resistía porque no podía entender cómo ellos iban a ir a la casa del patrón. A él el otro día me contaba sabe una cosa dice pero es algo imposible lo que pasó. ¿Qué pasó? Fuimos los sindicalistas a la casa del señor y llamó a los chicos les explicaba y estos señores tienen que estar en la fábrica porque a veces nosotros cometemos injusticias no entendemos bien y ellos nos hacen reflexionar y llegamos a un acuerdo. A mí algo que me impactó fue un día que dijo que si el hermano no venía a él él tenía que ir al hermano a lo mejor un empleado un operario no se animaba a llegar al patrón a contarle un problema entonces si él se enteraba él iba a donde fuera al taller al horno a preguntarle quería saber por qué y se podía los asuntos siempre se solucionaban. Yo no sé porque tenía tres mil seiscientos obreros más o menos y cuando él iba a la fábrica grande en Berazategui entraba y muchos lo saludaban al pasco y yo a y finalmente lo saludaba por el nombre le preguntaba por Juancito a su hijo que si se había curado por ejemplo o si como andaban así le estaban en problemas a cada uno. Enrique está seguro que amando a sus obreros no como un servijor por eso se acerca los escucha y una vez más el muro desaparece. Encendía la mano con afabilidad con cariño y ay no señor que tengo las manos engrasadas yo no mi amigo yo abrazable tomamos del brazo y si sentía que algún empleado está haciendo su casa y me muestra una manera más amorosa de ayudar sin que se note. Llegó a fin de año Cristalía Ríos entonces daba gratificaciones al personal que se iba incrementando este año a año entonces me había aumentado una suma que en proporción y referencia a lo que yo había recibido el año anterior era bastante importante y agregó con una sonrisa para una ventanita más. Enrique parte a estudiar administración en la Universidad de Harvard sabe que su postulado se va a enriquecer si está unido al estudio y a una mejor preparación y ya estaba pensando en participar de la creación de la futura Universidad Católica Argentina. Una de las crisis cíclicas en que el país estuvo siempre inmerso yo le respondo hay un horno parado en rigolo lo encendemos hacemos vidrio verde que es el vidrio de batalla vidrio más común y castigamos y sacamos del trabajo a los dependientes me dice usted piensa en el negocio y no piensa en la gente y vamos a dejar gente sin trabajo en otro lado eso hoy no lo escucha hoy es salvaje hoy es es como hago para destruirte como hago para fundirte si es posible eso lo pintaba del cuerpo entero como era Enrique en sus pensamientos humanos aprendimos muchas cosas del ejemplo que él daba con su austeridad alguien muy capaz muy que se podía concentrar mucho nada humano parece detenerlo sin embargo el final de su camino está próximo Enrique sabe que está muy enfermo y lo asume heroicamente sin quejarse pero más que su enfermedad le duele sentir que todavía le queda mucho por hacer que va a abandonar a su familia y ya no podrá proteger a sus obreros pero Dios lo está llamando junto a él y solo su profunda fe lo consuela Enrique ya no puede seguir trabajando y sus obreros sienten que ahora son ellos los que tienen que dar más de 200 personas fueron a donar sangre y creo 250 260 y creo que la mayoría vino a trabajar donaron sangre y vinieron a trabajar cuando asistía a la despedida que él hizo en Grazategui donde anunció el mal que tenía tuvo esa valentía esa esa grandeza sin culpa en la mente reunió a la gente para agradecerles y decía que ahora estaba contenta porque sabía que en sus venas corría sangre de obrero y como un regalo de Dios en el final de su vida Enrique cumple su sueño ahora corre sangre obrera por sus venas ya es uno de ellos bueno podemos cortar la la filmación ya está bueno ahora estamos para las preguntas que ustedes consideran oportunas si quieren mientras van juntando los cuatro o cinco comentarios en la revista empresa que hoy le han entregado con ustedes hay un artículo sobre Carlos Kuster la página 6 este señor es un destacadísimo sindicalista argentino a nivel mundial en la página 11 exactamente hay un pedacito donde él relata muy rápidamente su vinculación con Enrique Shaw él era dirigente gremial en Rigo Ló cuando Enrique Shaw era el número uno de esa empresa y les digo rápidamente lo que dice acá en el final en el año 59 una gran crisis en la empresa y él mandó una circular diciendo que había que reducir gastos que había que hacer lo imposible para reducir la mayor cantidad de gastos lo que la única cosa que no iba a hacer era reducir gastos del personal esto era lo último que había que hacer bueno no sé si tenemos preguntas ahí o ya te podemos como estamos un poco cortos de tiempo no son preguntas cualquier pregunta que nos quieran hacer perfecto listo bueno y muchísimas gracias bueno